Chile en Nogada, uno de los platillos más exquisitos y representativos de la cocina mexicana, además de ser un gran ejemplo desde la siembra hasta el fogón, el esfuerzo de las y los agrícolas convertido en un platillo laborioso. Entre la historia más popular del origen del Chile en Nogada se encuentra la más famosa en la Carleta, que en el año de 1821 Agustín de Iturbide, después de firmar la independencia de México y los tratados de Córdoba junto a Juan Odo Nujú, se dirigió hacia Puebla con la intención de unirse a las celebraciones de San Agustín. El 28 de agosto, Iturbide fue invitado a un gran banquete en el que se ofrecieron distintos platillos hechos por las monjas de los diferentes conventos de la ciudad de Puebla. Las monjas agustinas, quienes vivían en el convento de San Mónica, fueron las encargadas del postre, los chiles rellenos bañados en salsa de nuez. El simbolismo del Chile en Nogada involucra sus ingredientes, los cuales son el verde del chile poblano y el perejil, simbolizan la independencia. El blanco de la Nogada, creada con nuez de castilla, representa la religión. El rojo de los granos de la granada significa la unión entre los pueblos. Estos tres colores fueron elegidos por Iturbide para su estandarte de las tres garantías, unión, religión e independencia, y actualmente se conserva con el mismo significado en nuestra bandera mexicana. La mejor temporada para comer chiles en Nogada es durante agosto y septiembre, pues es la naturaleza de la región la que elige estos meses para darnos los frutos que se utilizan para su preparación en su punto más dulce. La base del platillo es el chile poblano, que se rellena con carne de puerco o res mezclada con manzana, pera, lechera y durazno criollo, que se caracteriza por ser más pequeña y un poco más ácida. Además, se pueden agregar frutos secos, como piñón, almendras y pasas. La maravillosa Nogada, que se le da el nombre a este platillo, se prepara con nez de castilla, leche, crema, queso de cabra, especias y jerez. Finalmente, otro elemento distintivo de este platillo es su decoración con granada y hojas de perejil, siguiendo con la tradición barroca poblana, logrando así tener los tres colores de la bandera mexicana. Uno de los postres, el cual acompaña al chile Nogada, es el mollete poblano, está relleno de crema pastelera y cubierto de una capa de pepita de calabaza. El chile Nogada, al llevar tantos ingredientes, suele ser un platillo algo costoso, sin embargo, su costo puede adaptar a todos los bolsillos. Los puedes encontrar hasta en las típicas fonditas, en $80 pesos aproximadamente, pero también hay algunos restaurantes en donde puede llegar a costar hasta $1,000 pesos. México, un país con una gran cultura gastronómica llenando paladares mundiales.